amigos qué tal cómo están sean ustedes bienvenidos a este su canal de amusia les saluda manuel los invitamos cordialmente a que se suscriban del like al vídeo y den clic en notificaciones para que siempre estén enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia al menos seis vídeos por semana señores eso tenía yo que platicarlo desde hace algunos meses cuando me enteré de la posibilidad de que se fuera a dar un evento en tijuana me llamó poderosamente la atención de hecho al inicio pensé que iba a ser un evento en ciudad de méxico cuando se anunció en aquel momento que iban a anunciar estaban anunciando bandas y por ahí se dijo que hayrax vendría y dije no pues estaría padre ir a a ver a hayrax y luego me voy enterando que era en tijuana y organizado por una persona que yo había conocido el domination hace un tiempo atrás el contacto estaba dije ah qué padre estaría a ver esto y de ahí fueron desarrollándose las cosas hasta que llegamos a hacer acto de presencia en tijuana agradezco muchísimo a la organización de dragón rojo por todas sus atenciones para un servidor y para mi mujer la pasamos genial y fue una visita impecable pero hay que describir lo que estuvimos viviendo señores una de las cosas que más me gusta y me da orgullo y me da me sublima ver es cuando hay gente que ama tanto el metal ama tanto el ambiente roquero que utiliza los medios económicos que tanto trabajo le ha costado ganar a lo largo de su carrera y poner el dinero donde pone su donde pone su palabra arriesgarlo así primero fue con un bar de nombre dragón rojo que se ha ido ganando poco a poco una posición importante como un excelente lugar para escuchar rock y metal no solamente en tijuana sino a nivel nacional de ahí graduaron a decir por qué no nos aventamos a hacer un evento como verdaderamente soñamos que puede ser realizado aquí en tijuana en nuestra tierra en el norte para la gente del norte y se aventaron y en uno de los momentos más difíciles que se está viviendo a nivel mundial todo mundo sabemos la la situación afortunadamente las cosas se dieron el festival se realizó fue muy grato ver que la gente a pesar de muchas circunstancias por muy sabidas allá en el norte con distintos eventos que no resultaron ser del todo exitosos con diversos problemas etc no vamos a dar nombres porque yo no fui yo no lo viví pero sabemos mucho por lo que nos platican qué cosas sucedieron pues era normal que pues el público estuviera escéptico y más en una situación como la que estamos viviendo actualmente y aún así aventarse arriesgarse con tanto y ver que recibían el apoyo de tanta gente alrededor todos los puestos de merchandise fueron ocupados las bandas todas hicieron acto de presencia con excepción de una que por desafortunadamente circunstancias que ellos mismos explicaron en su página oficial que fue Hyrax que el señor Keaton se quedó sin integrantes y necesitaba formar una nueva alineación no tuvo tiempo de ensayarla apropiadamente pero aún así hizo acto de presencia en el festival y estuvo ahí presente qué bonito ver el esfuerzo la dedicación y el entusiasmo y más porque lo ves en gente que realmente quiere hacer las cosas bien es seria y está dispuesto a aprender de sus errores rápido el día 1 sábado fue maravilloso inmediatamente llegar fue un poquitito tarde que llegamos fue antes de que empezara Black Plasfemy desafortunadamente por cuestiones de tiempo ya sabes algunas cosas de que no no ubicábamos bien por donde entrar etc nos perdimos el inicio del festival con Ancient Species pero nos tocó ver el Black Metal de Black Blasphemy esta fue una excelente oportunidad para estar viendo a bandas de aquella zona del país y estos cuates muy trus muy trus y bastante bien sus felicidades a ellos inmediatamente siguió una banda que está en una onda de hardcore crust y metal que se llama Biocrisis muy buenos intensos como ellos solos intensos como ellos solos no es mi estilo de música pero sin lugar a dudas que que garra tienen ellos que traña y muy bien fabuloso es entonces que se dio el turno de una banda que cuando vi dije Domination que curioso y voy viendo que 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 se suben y dice Domination CBH CBH C-B-H C-B-H Cowboys from Hell ya ok es un tributo que buen tributo de de Pantera la verdad haciendo sonar esos clásicos de la banda norteamericana como pues tiene muchos años de no poderlos hacer sonar el señor Phil Anselmo maravilloso y entregados con todo apasionados en ese aspecto muy bien excelente siguió el turno de ver Anima Tempo una banda que es obviamente élite aquí en el país me ha tocado verlos ya en alguna ocasión anteriormente que la última fue en el Lunario junto a Between the Buried and Me si no mal recuerdo hicieron un espectáculo como siempre lo brindan de muy 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 compacta su música sumamente inspirada y de excelente técnica ni hablar siguen siendo una banda premier muy bien llegó el turno para Infernal Conjuration hay en Infernal Conjuration caray man el death metal a todo lo que da brutal devastador y entregado que buena banda que buena banda sin lugar a dudas disfruté como enano eso ahí era cuando ya empezaban a hacer pues digamos su efecto las chelitas a pesar el calorcito ya nos había hecho consumir algunas y estábamos saludando a muchos de ustedes a quienes les agradezco sus muestras de cariño las fotos obviamente todo lo que me fueron lo que me fue dado los los sedes prometo escucharlos con mucho gusto y mucho cariño muchísimas gracias mucha gente que ahí me tope al famosísimo tardigrado que alguna vez me trolearon y me hicieron hacer pensar que estaba muerto pobre cuate como que como que muerto ahí estaba más vivo que nunca genial infernal conjuration ni hablar mis respetos que buena banda de death metal sigue strike master y pues todo el mundo sabemos que es strike master strike master pues obviamente banda premier de thrash de nuestro país devastando atacando como siempre con un set poderoso ni hablar siempre bien el buen strike master y aquí es donde viene lo que para mí fue las dos sorpresas de este día yo había escuchado pues así muy a muy así al muy a muy por encimita el trabajo de Ana Fiori trabajos bien grabados bien hechos pero no es un estilo que yo disfrute tanto no es un estilo que se me apegue tanto sin embargo su presentación fue bastante bastante efectiva muy bien muy buena voz de Ana Fiori trae una excelente banda da un muy buen espectáculo ni hablar mis respetos y inclusive me tocó verla este haciendo por ahí un dueto con el cantante de cicuta y otra que tuvo ahí fue la pues echó por ahí unos growls yo pensé que ella solamente cantaba con vocales limpias no 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 que se echara por ahí un un growl sin embargo lo se lo aventó y dije ah mira muy bien muy bien muy bien excelente mi respeto o sea ahora sí ya entiendo del porqué del prestigio de Ana Fiori muy bien y sigue la otra gran sorpresa una banda que me perdí en el festival de Monterrey México Metal Fest cuando fue el en qué edición fue la edición 4 estaban ellos creo que anunciados me los perdí pero porque estaban en otro escenario ellos y había otra banda que quería yo checar obviamente no sé con cuál se cruzó pero el caso es que no los vi y vi a Die Antichrist a la madre tuvo su detalle curioso ese esa presentación primero que nada vamos a ver la música perfecta el espectáculo y bien true subieron ahí aparte de la banda subieron ahí unos como podríamos decirle ejecutantes o participantes que estaban haciendo pues una especie de rito de culturas prehispánicas y ahí me llamó la atención porque estaba aquí con la la muchacha pegando su baile mostrando la la copa expulsando el humo del copal y y estaba de un lado y atrás del del vocalista estaba estaba aquí con un una especie como de tambor no y nada más noté noté así de reojo como le dijo vayas para allá y así pues como que todo resignado se quitó de en medio y mejor dejó a la muchacha que estuviera detrás del cantante durante toda la presentación aventando el el humo del copal fabulosa presentación espectacular ni hablar eso estuvo genial aunque si me dio gracia como que ya ya vi como aguitado al cuate del tambor durante todo el resto de la presentación y el otro danzaste muy bien él estaba en su rollo a la izquierda bien feliz y contento de estar haciendo acto de presencia que salvaje presentación ni hablar muy bien viene entonces una banda de heavy metal si no mal recuerdo pero un heavy metal moderno toques algo groove que se hace llamar sentinel con extraordinario vocalista y más que al otro día él hizo otra participación en algo que les va a contar a continuación cuando me narre el segundo día muy bien también esa banda bastante heavy pero la verdad me dejó tan impresionado The Antichrist que puse aproveché por ahí para estar también platicando un poquito aquí con algunos amigos etcétera encontrándome gente de Mexicali mano saludos por cierto a mi buen tocayo Manuel Zamora Félix qué bueno qué gustazo haberte encontrado mi buen viene el turno de Weatherfall una banda que está firmada con Napalm Records y tocan un metal progresivo muy bien la banda es una banda que tiene una propuesta bastante interesante de metal progresivo pero como que hizo que bajara un poquito el entusiasmo por dos aspectos es la primera banda de todo este día que tuvo la primera y única más bien la primera y única banda de todo este día que para mi gusto tuvo un poquitito de problemas con el audio como que no se hallaba muy bien su ingeniero a lo mejor quiso hacer lucir mucho los instrumentos primero demasiado fuerte el bajo después la guitarra no se escuchaba después las vocales no eran las adecuadas y no me no me no me permitieron apreciar del todo lo que estaba ofreciendo Weatherfall pero contentos de estar ahí presentes de que no de malas de haber lidiado con esos problemas dijeron pues bueno al menos la gente se divirtió y ellos estaban felices de estar ahí presentando su propuesta algo que estuvo fantástico algo que se me olvidó ahorita que estaba yo hablando de esto de la presentación en Strike Master en Strike Master salió el señor Keaton di pena de Hyrax que por cierto su banda no pudo estar haciendo acto de presencia en el fest por problemas con alineación tuvo que cancelar su presentación por problemas en la alineación Hyrax y que no tuvieron tiempo de ensayar y hacer un bien el el nuevo conjunto entonces tuvieron que no presentarse pero hizo acto de presencia los dos días del festival señor Keaton y como siempre todo un personaje toda una persona muy amable y él se puso a echarse una rolita ahí participando con Strike Master histórico desde luego fabuloso terminó Witherfall y llegó el turno de el final el cierre con nervosa y había mucho morbo al respecto porque obviamente era el era el debut de nervosa con su nueva alineación en México y no habían tenido muchas presentaciones creo que tenían como cinco o seis presentaciones previas a su actuación aquí en México detalles ahí que me llamó la atención estaba diva satánica estaba prica Mia Wallace que me llamó mucho la atención Mia Wallace y Eleni en la batería Eleni chiquitita pero dándole macizo a la batería Mia Wallace me llamó la atención porque es la que tiene un aspecto digamos como más rudo más salvaje y atrás del escenario mientras estaba esperando y estaban cambiando los instrumentos estaba yo pues obviamente ahí agarré una sillita para que yo y mi chava también descansáramos tantito porque ya los años pesan y estaba ahí la Mia Wallace y me dio harta gracia de que se veía tiene una apariencia a pesar de que es chiquita no es muy grande tiene una apariencia bastante ruda pero y esa apariencia ruda muchas veces contrasta con la actitud femenina que ya le ves cuando están detrás del escenario sale ahí ella y estaba bailando con una una rola de groove una rola de groove ahí estaba bailando ella muy acá bien contenta de estar ahí presente se sube al escenario y está ahí conectando algo y de repente le sale el le sale el humo del escenario así enfrente y pega su brinquito toda asustada me mató de la risa eso porque dice bueno al fin al fin mujer al fin niña no muchacha y llega el turno de que se trepan al escenario y empieza con todo buena frontman frontwoman más bien no es frontman frontwoman la diva satánica muy bien muy muy bien buena voz tiene presencia en el escenario y se escuchó de peluches la guitarra de de prica sin lugar a dudas ya en la batería muy bien también y mía pues obviamente con todo después se puso acá está su gorro de su primero estaba ahí con un sombrerito que acostumbra luego usar y después se puso su sombrero de mariachi ya cuando estábamos al final de la presentación excelente un excelente cierre tocaron con todo muy entusiastas y con mucha recepción de el público fue final perfecto para el primer día al otro día tranquilamente dormimos sabroso nos preparamos fuimos a echarnos unos taquitos callejeros porque tú si no te echas unos taquitos callejeros en Tijuana no has vivido llegamos y ahí sí de inicio llegamos muy más más ahora sí para con la oportunidad de ver a la primera banda que era Silfos Silfos muy bien ejecutando excelente todavía había poca gente estaba haciendo un calorón tremendo Silfos es una muy buena banda pero un poco opacada porque los músicos se muestran muy profesionales pero ahí ciertas actitudes perdón con el bajista aquí muy en el desmadre y todo eso como que contrastaba demasiado con la seriedad de la música que estaba siendo proyectada pero es una buena banda sin lugar a dudas quienes conozcan a Silfos si ya lo hayan visto en vivo o si hay algo por ahí en vídeo sabrá a lo que me refiero pero la banda es de muy buen nivel eso no se les quita muy muy buen nivel después tocó el turno de ver a una banda que caray la nota la dejaron bastante alta conforme a su hardcore pero de puritita esencia salvaje brutal y entregado como debe de ser el verdadero hardcore sin concesiones tocar a full versus me me dejó impactado una excelente excelente propuesta muy muy honestos muy vibrantes y vaya que si le daban absolutamente con todo tanto en la batería bajo guitarra no 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 hay la actitud por ahí se enojó lo noté de repente o sea no sé qué rollo con eso o sea qué rollo con eso de repente la primera rola ellos acá con todo termina la rola y resulta que hay música hay de fondo hasta se enojó el bajista y dice ah no este cuate sí es de armas tomar bájale ah dije no sí sí son sí son de coraza estos no se andan con jaladas no es eso la esencia brutal lo que querías ver en una banda de hardcore y lo proyectó versus me felicidades a esa banda impresionante ejecución en el escenario llegó el turno de acero de guerra una banda que les agradezco muchísimo la la yerita que me pasaron después de después del de la presentación y vaya que sí me sorprendió acero de guerra es una banda allá del norte del país y que tocan un heavy metal de repente con algunos toques speed así como en la como era en la época del esplendor del new wave of british heavy metal cosas a notar ejecución sumamente compacta ejecución precisa inspirado el vocalista y con un alcance tremendo vaya malditos gritos que se aventaba yo dije no este cuate cuando lo oí la primera rola dije no ahí está que este cuate a la tercera rola ya no va a poder ni con su alma se avienta todo el set pero como si nada creo que ni siquiera se toma un trago de agua así no así y con todo y los guitarros a su a su madre señores que chingones ver una banda que tiene buenos guitarristas y que son igual de generosos a la hora de transmitirte sus emociones al hacer sus solos con completo shredding y hasta estar haciendo el intercambio ahora vas tú carnal ahora vas tú y dándoles pero con todo ya haciéndolo ver fácil haciéndolo ver fácil eso es lo que dices hijo de tu madre bandota ojalá y pronto salga todo lo que ellos tienen creo que ya tienen por ahí material me dijeron que ya tenía unas seis rolitas nuevas después de mucho tiempo en spotify chequenlo si tienen la oportunidad a cero de guerra la recomendación de amusia caray ni hablar igual que versus me excelente llega entonces el turno para pues la banda desmadre la banda desmadre del día que fue profecía una banda como ellos mismos se describen de chavos rucos con muchos años en la escena y echando desmadre en el show quienes me conocen saben que no soy de ese tipo de ondas pero sé que le gusta mucho a la raza ese tipo de bandas aquí con una actitud muy al desmadre como brujería tocando muy intensos eso sí sin lugar a dudas pero pues ya sabe de repente subiendo a los a los chamaquitos a pegar de gritos ahí una niñita no y el chavito aquí haciendo los cuernos y mateando y es muy bien o sea muy muy bien eso también hay la no faltó la pues la muchacha exuberante que se sube allá a hacer sus cosas ustedes sabrán a lo que me refiero este no es no es mi taza de peso no es no es no es no es no es no es lo que me atrae pero muy bien la raza respondió la raza le gustó y estuvo chido después viene el turno de hellsot una banda que también es norteamericana firmada en estados unidos con no me acuerdo con quién no me acuerdo con quién están firmados los de hellsot pero tocan ellos algo que me dejó sorprendido y me llamó mucho la atención porque qué bien hecho qué bien hecho ustedes saben que yo no soy ultra fan del folk metal pero sí me gusta cuando el folk metal está bien integrado en el subgénero que escogen en este caso death metal con tintes folk bien muy bien muy bien muy bien o sea mucha mucha esencia de la banda eso sí se ve que los cuates comen bien rico porque todos eran de alto tonelaje hasta me hicieron decir caray mano esa panza algún día yo te lo hubiera envidiado cuando estaba yo igual señores muy bien la banda extraordinario el set de estos cuates eso motivó que la gente bajara cuando bajaron ellos estuvieron tomando fotos con la gente tuvo a todo dar muy amables ellos chingona banda ni hablar después siguió el turno de cicuta en ese momento desafortunadamente me sentí un poquito con la necesidad de cumplir un compromiso de estar ahí al lado me perdí un poquito la presentación directa los tuve que ver un poquito de lejos porque me fui a probar un mezcal que me hicieron el favor de regalarme unos cuantos shots un amigo cuyo mezcal se llama viento negro y no manchen el mezcalito reposado que nos dio excelente chequen ese mezcal viento negro ni hablar tiene obviamente mezcal el mezcal natural el más tradicional pero el reposado me gustó muchísimo kai pero como si fuera néctar de los dioses así genial cicuta pues todos sabemos que tienen ya cierto renombre por allá por el norte tocan un melodic metal core de repente algo de dead core pero no tuve la oportunidad de estar muy cerca así que no puedo dar una opinión así muy certera pero si vi que prendieron a la raza no puedo dar mi impresión general de ellos después señores ahí si llegó lo que se dice la harina de otro costal eso está cabrón todo el mundo sabe que cuando estamos con bandas que son de death metal grind México se pinta solo para esas cosas y más cuando tenemos aquí una banda que surge de las cenizas de lo que alguna vez fue Thanatology una banda de mucho prestigio que estuvo aquí en México me tocó verlos en Puebla señores llega unidad trauma se sube y a darle con todo y el grind salvaje devastador poderoso con su presencia sus capuches acá negras así como que dicen ahorita te vamos a dejar hecho carnitas te vamos a abrir en canal y vamos a enseñarles una auténtica cátedra de forense a mucha gente no 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 que salvaje que salvaje que bien acá con todo el sonido se escuchaba así filoso de escalpelo atacando durante toda la presentación y estuvo genial así ya ahí ya cuando cuando llegó la unidad traga me tocó me tocó toparme con Drago hermano felicidades porque esto está perfectamente seleccionado todo lo que lo que escogiste y me dice pues mira aquí te va lo que fue mi capricho no dice esto fue mi capricho para para verlo pero vas a ver que vale la pena está muy frenado que te refieres con tu capricho pues fue lo que yo pedí yo quería ver esto yo quería ver esto y se sube se acuerdan del cuate del cantante que dije que tenía una muy buena voz de Sentinel se sube con una banda tributo adiós llamados holy dio no 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 miren señores a mí nunca me tocó desafortunadamente nunca me tocó ver adiós pero este tributo es algo de lo más serio que he visto en cuanto a rendir homenajes ni siquiera es un tributo no lo puedo ni siquiera catalogar de tributo lo catalogo de un verdadero eh homenaje un verdadero despliegue de canalizar la esencia de lo que era mío tocaron sublime se escuchó genial el guitarro el bataco el tecladista el vocalista todo mundo genial el bajo o sea recordabas a Jimmy Bane no 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 que chingón y la gente pues obviamente hace muchos no mames mateando fregón y inmediatamente pues dejaron dejaron así la mesa puesta dejaron la mesa puesta con el entusiasmo de la gente y llega el turno de quien creen que creen a poco creen que no iba yo a hablar de ellos a poco creen que no iba yo a hablar de ellos claro que sí me toca ver la presentación coestelar de Transmetal y creo que por fin creo que por fin después de muchos de muchos muchos años comprendo comprendo el 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 gusto el atractivo que tiene esa banda entre mucha entre mucha de la raza que sigue el metal aquí en México es una banda que está hecha para aprender es una banda que está hecha para entusiasmar al público se armaron unos slums ahí que ya nada más yo nada más escuchaba así de repente o sea nada más cuando estaba yo México Bárbaro cuando estaban ahí el infierno de Dante cuando estaba este una rolita ahí de sepelio en el mar no 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 nada más escuchaba yo que estaban dando las vueltas y de ese sonido que se escucha cerca de ti cuando escuchas que alguien cae de manera severa en concreto y como se escucha y nada más dice hijo eso dolió pero a ver como inmediatamente levantan y va para arriba y siguen ahí dándole ay como me dieron ganas de ser otra vez joven pero no ya no ya mis huesitos no aguantan esas cosas pero que genial que genial la manera de prender a la raza como decía el frontman decía el mejor grito es el de tijuana salvaje y se subió Keaton a cantar con ellos y la mayor sorpresa porque obviamente todos sabemos que pues Christian tenía fama de ser muy especialitos Keaton es una persona sumamente agradable sumamente social o sea le gusta estar con todos se toma fotos con todos se echa de desmadre por todos lados eso es normal en Keaton si me subo aquí con Transmetal y vamos a pegar de gritos como no pero se va subiendo Alex Camargo mano Alex Camargo de Christian se sube a cantar el infierno de Dante no casi casi vaya que bueno que no hizo viento porque yo creo que ahí se cae el escenario mano aquí mateando todos y ya es tu infierno de mente y ya es tu infierno de Dante no 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 que bonito es ese ambiente la verdad ni hablar ni hablar si si y si cuando esos son tablas esos son tablas señores independientemente de la de si te gusta la música o no te gusta la música son tablas de saber mover a la gente y estos cuates de Transmetal lo saben hacer y lo hacen lo hacen realmente de corazón y sería el sonito un pequeñísimo error ahí en en alguna al inicio del set pero se corrigió de volada nada más cerraron y se viene el acto final Crision hijo de la mañana a mí me tocó ver a Crision en un cartel donde compartían escenario con Carcas que era el que cerraba y creo que estaba ahí la banda Impaled creo fue allá por el 2014 que se presentaron en un lugar en el Estado de México que se llamaba el Snake y en aquella presentación devastador devastador el el Crision de hecho así pues por poquito le ganaban a Carcas que también tuvieron una gran noche con esa expectativa tan alta y ya habiendo visto algunos streamings que había hecho la banda anteriormente dije pues tiene que ser lo mismo tiene que ser lo mismo y si señores si fue lo mismo se trepan los tres dan las gracias por estar en México en esta situación tan difícil y proceden a aplastarnos con un el brutal death metal devastador al más puro estilo brasileño los tres hermanos como estaba el baterista haciendo trizas la bataca como estaba el guitarro haciendo ese shredding que por momentos hasta decías este cuate que 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 o sea quiere quiere armarse un tuba tú con trillas acto no 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 aquel señor colesne no 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 fabuloso y las vocales infernales de Alex Camargo el tercer hermano bárbaro termina el show y todos así yo hasta el momento todavía tengo así como que sensación dormida usé una tuve una mala elección de de calzado que me llevé me llevé unas botas que no debía haberme llevado y estoy todavía así como que adolorido de los pies pero feliz de la experiencia vivida feliz de la experiencia vivida señores esto es el inicio de algo que me parece muy prometedor de algo que me parece muy bueno algo que me parece que es digno de aplaudir y de apoyar tantos años tuvimos gente gente de mi edad o más grandes que sufrimos tanto la ausencia de eventos que ahora cuando ya mucha gente que vivió aquellas épocas de prohibiciones llega a la edad en que la buena fortuna el buen trabajo el esfuerzo les ha dado la posibilidad de tener pequeño sobrante que le ayuda a devolver un poco del mucho amor que le tienen a la música a través de un bar como lo es el dragón rojo y de un festival de iniciarlo es algo que se debe de aplaudir y se debe de apoyar las dudas por diversas causas obviamente por la situación de salud que se vive actualmente por las malas experiencias de otros eventos realizados en Tijuana que no yo no los puedo mencionar porque yo no los viví pero mucha gente me los platicó dan a pie a que hubiera a que hubiera escepticismo pero creo que este es un festival hecho por gente muy seria que se ve por lo que se experimentó el lugar estaba adecuado los errores eran mínimos fácil acceso buena este un lugar céntrico para poder presenciarlo con fácil acceso a los medios de transporte una vez que terminaras bien el sonido el sonido vean todas las bandas que nombré y la mayoría tuvieron muy buen sonido la mayoría poquititos así detalles ni hablar y todo sobre un mismo escenario genial 13 y 14 de noviembre queda grabado en mi memoria como una de las más gratas experiencias que he vivido en el metal por tanto saludar gente el clásico calor y candor de la gente de allá tener la oportunidad de visitar lugares de mi infancia me tocó estar cerca de estar en mi colonia grabar algunas cosas para mi hermana para que recordáramos un poco nuestros lugares nuestros orígenes y si vaya que fabuloso que fabuloso sin lugar a dudas muy 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 feliz de haber estado en Tijuana y pues agradezco muchísimo a la organización a Drago Rock a Israel muchas gracias muchas gracias y pues esperemos que sigan adelante sigan adelante gente como ustedes es la que hace falta en la escena gente que realmente le arriesga le arriesga y lo hace por la pasión hacia la música que eso es lo más importante porque mucha gente puede tener el dinero para iniciar algo con la expectativa de ganancias pero si el corazón no está puesto en ello no se logran este tipo de resultados y eso es lo que se mostró en Dragón Rojo sin lugar a dudas espectacular y señores no me queda otra de otras más que decirles los que fueron saben lo que se vivió los que no fueron se lo perdieron y ojalá y tengan la oportunidad de una nueva edición ojalá y tengan la oportunidad de una nueva edición y ahora sí ir apoyar con todo hubo una buena asistencia pero obviamente sabemos que puede ser más puede ser mucho más porque hay más público que puede darse el tiempo sin lugar a dudas eso es todo lo que tengo nos vemos la próxima